La rebelión es más que justa La rebelión al burger le asusta La rebelión contra la represión abrupta La rebelión contra esta vida injusta La rebelión es más que justa La rebelión al burger le asusta La rebelión contra la fuerza bruta La rebelión contra esta vida injusta Revelarse es necesario organizar los barrios Lucha de los contrarios y no alcanza que salario Obreros viven en calvarios ganando que el diario Vuelvo y repito, revelarse es necesario Hay que revelarse contra la cultura dominante Lucha resete, camino en un sistema inoperante Obrero estudiante, campesino ambulante Esto es música para el pueblo y su jaguante Llevamos la batuta, vamos a darle una tunda Vamos a empezar con el populista de Yunda La rea viaja inunda, el odio de clase jabunda Queremos sus cabezas metidas en una punda